Él es activista por los derechos humanos y en general de la comunidad LGBTI. A propósito, pues, de la movilización del día de ayer. Buenas tardes, Yendry. Gracias por aceptar la invitación a conversar. Buenas, Vladimir. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Adelante, cuéntanos el balance de la movilización de ayer. Bueno, fue una movilización muy importante, como lo ha venido siendo luego de la pandemia, una movilización masiva con representación de distintos sectores de la sociedad civil. Hay que recordar por qué hacemos esta marcha. Esta marcha nace de la necesidad de protestar y reclamar al Estado la garantía de nuestros derechos humanos, precisamente por esa alergia que tuviste hace ratico sobre la libertad de expresión, pero así es sobre otros derechos humanos, específicamente de la población LGBTI. Por eso, precisamente, es el orgullo, por eso la movilización de ayer, por eso las movilizaciones que se han venido dando en los años para conmemorar esta fecha. Hay que reconocer ayer el importante error que tuvo las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones que movilizaron gente, que pusieron los mensajes allí sobre sus cuerpos, sobre pancartas, exigiendo otra cosa que la igualdad de derechos ante el Estado, la protección de nuestras vidas ante los crímenes de odio, la identidad de las personas trans, derecho al matrimonio igualitario, pero también el derecho al acceso a la salud, a la educación, al trabajo, sin que nuestra orientación sexual, identidad de género y expresión sea un obstáculo para poder disfrutar de estos derechos. ¿Cuáles fueron, digamos, los logros de esta movilización? Si hubo alguno, o sea, en general, ¿cuál es el balance que ustedes hacen de esta movilización? Bueno, mire, para nosotros, uno que ya se haya dado la movilización es un punto positivo, es un punto a destacar, pero que además sea un espacio despolarizado, un espacio donde se encuentran distintos factores políticos, distintas personas con distintas ideologías, con formas de hacer la defensa de los derechos humanos, la política partidista, o no hacerla también es un espacio importante, más en estos momentos que vivimos, ¿no? Creemos que cualquier espacio de encuentro, del ejercicio al derecho a la protesta pacífica, siempre va a ser una ganancia para la sociedad en general. Pero además hay una cosa también muy importante, que fue la presencia de distintos grupos específicos, por ejemplo, el cuerpo diplomático presente en Venezuela, que haya asistido, distintas embajadas de la Unión Europea, y hayan hecho presencia pública, es un respaldo importante para la defensa de los derechos humanos, también las agencias de Naciones Unidas que se encuentran en Venezuela, el Fondo de Poblaciones, ONU Mujeres, disculpen, y distintas agencias de la ONU que estén aquí en Venezuela y que hayan hecho presencia ayer, para nosotros también es muy importante, porque es un respaldo a la lucha por derechos humanos, que hay que recordar, no son privilegios ni nada distinto, es sencillamente igual a derechos. Esto sumado a la movilización masiva, la gente, mucha gente independiente, individual, que asistió ayer con sus mensajes en defensa de derechos humanos, y también hay una cosa que rescatamos, o dos, mejor dicho aquí, que tengo que destacar, uno es la presencia de los medios de comunicación, que han sido unos grandes aliados en la lucha en contra de los prejuicios, en contra de la discriminación, poder difundir a través de los medios que quedan en Venezuela, con qué está pasando, cuáles son nuestras exigencias, pero también cuáles son nuestras historias de vida, ha sido muy importante. Y lo otro son las personas heterosexuales aliadas, al final para lograr cambios en momentos históricos, hemos necesitado siempre aliados. En su momento, quienes luchaban contra la esclavitud, necesitaron de los dueños y los terratenientes para lograr la abolición de la esclavitud. En su momento, cuando las mujeres luchaban por el voto, necesitaron de los hombres que ya estaban ocupando esos espacios de poder. Y en este momento, las personas LGBTQ necesitamos de las personas heterosexuales aliadas, que toman decisiones, pero también que se pueden manifestar a favor de los derechos humanos. Yo creo que eso es una visión, una serie de logros importantísimos en la movilización de ayer, una movilización que si bien vimos y ocupa los principales titulares hoy, hay que recordar que durante todo el mes de junio se estuvo realizando caminatas, actividades y protestas en distintos estados. Pasó en Zulia, pasó en Nueva Esparta, pasó en Aragua, en Valencia, en Bolívar. Y eso es sumamente importante, que las regiones también están alzando su voz, porque sencillamente estamos cansados de que el Estado se haga de los ojos ciegos ante su rol de cumplir y garantizar nuestros derechos. Yendry Velázquez. Ahora, Yendry, con respecto a las cosas pendientes en materia legislativa, por ejemplo, ¿en qué estado se encuentran las iniciativas legislativas que ustedes han introducido? Sí, bueno, hay que recordar que la propuesta de matrimonio igualitario tiene ya 10 años engavetada, una propuesta que sirve además por iniciativa popular, con el respaldo de firmas de mucha gente, no solo de personas del LGBTQ, también de personas heterosexuales, de organizaciones de derechos humanos, de distintos partidos políticos, que además aquí rescato otra vez, siempre la causa por derechos humanos es un momento importante para la despolarización. Y aquí, en el movimiento LGBTQ, esto se ha logrado poder reunir distintas voces. Lamentablemente, esa propuesta de ley ha sido engavetada por distintos periodos de la Asamblea Nacional, encabezados por el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero también la que estuvo encabezada por la Mesa de la Unidad Democrática. Actualmente tenemos una ley antidiscriminación que se aprobó el año pasado en primera discusión, pero que luego de toda la incidencia de ciertos grupos antidirectos, también fue engavetada y más nunca el Parlamento Nacional habló de esto. Entonces, lamentablemente, aquí estamos viendo que hay una cantidad de deudas que no solo forman parte de la Asamblea Nacional, que si nos ponemos a revisar, también hay una reforma de la Ley Orgánica de Registro Civil en su artículo 136, que se hizo hace 11 años y que permitiría, en teoría, el cambio de nombre de personas trans, pero el CNE hoy no ha querido implementar esta política, sencillamente por lo que nosotros hemos denominado la transfobia y homofobia de Estado, que son todas estas acciones. Una pregunta, Yendry, pero el CNE lo podría hacer por su cuenta sin esperar una reforma legal al respecto. Claro, porque esta reforma ya se dio. Hay un artículo, específicamente el artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil, habla del cambio de nombre y las posibilidades de cambio de nombre. Incluso, si esto no queda claro, hay legisladores que participaron en la reforma, aclararon la intención del legislador al momento de la reforma. En palabras de la diputada Iris Valera, habló que en su momento ella fue una de las personas que lideró esa reforma y la intención del legislador al momento de la reforma era que las personas trans pudieran cambiar su nombre a través de los mecanismos que establece la ley. Pero lamentablemente el CNE, específicamente la Dirección de Registro Civil, ha obstaculizado este paso para las personas. ¿Siente que la sociedad venezolana al día de hoy es más conservadora o menos conservadora que hace cinco años, por ejemplo? Yo no creo que hoy seamos más conservadores que antes porque hoy hay más información. El tema es que también, como hay más información sobre la diversidad, hay más campañas por parte de la sociedad civil sobre la diversidad y la no discriminación, también actualmente, esto se ha dado con mucho más énfasis y estos últimos dos años, también los grupos antiderechos están organizándose. Lamentablemente, además, hoy están teniendo mayor espacio de participación política debido a la alianza que están teniendo con los representantes del Estado y a ciertos espacios que le están dando. Recuerdo hace poco el informe de la Organización de Espacio Público hablaba de cómo han cedido algunas concesiones de radio a algunas iglesias evangélicas y precisamente a través de esos medios están difundiendo hoy mensajes en contra de la población LGBTIQ, pero también contra los derechos de mujeres y niñas. Y eso obviamente tiene un impacto. Obviamente, estos discursos públicos que se están emitiendo lo que hacen es fortalecer los prejuicios que ya existen y podrían terminar el día de mañana convirtiendo esos prejuicios en otras formas de violencia, incluso más letales. Creo que esto es un momento clave para que el Estado asuma su responsabilidad y utilice toda la cadena de medios y difusión que tiene a su disposición para generar campañas que promuevan la inclusión, la tolerancia, el respeto y la no discriminación como un valor que además y como un derecho que está reconocido en la Constitución de la República Bolivariana. Esto es una acción sencilla, que no serían ni las acciones más grandes, ni siquiera más costosas que podría ser el Estado hoy con todos los recursos que tiene disponibles, pero que podría ayudar muchísimo porque la educación es fundamental para acabar con los prejuicios que hoy están generando más violencia con los prejuicios que hoy están generando discriminación incluso dentro de los hogares que debería ser el espacio no seguro. Finalmente, ¿qué le piden ustedes como comunidad LGBTIQ más a los candidatos presidenciales? Mira, a los candidatos presidenciales, uno obviamente siempre en la defensa de la democracia y del Estado de Derecho, no importa qué candidato o qué candidata sea, bueno, que lamentablemente no los candidatos, pero qué candidato sea, no importa qué partido, la defensa de la democracia es necesaria para poder garantizar derechos humanos. Y el próximo paso es que todas las políticas públicas que se tengan en cuenta en una perspectiva de género y diversidad, porque lamentablemente las crisis que estamos viviendo económicas, sociales y políticas tienen un impacto diferenciado. Y si no se atienden en el próximo gobierno después del 28 de julio, esos impactos diferenciados lo que van a hacer es profundizar desigualdad, y generar mucha más pobreza de la que estamos viviendo hoy en día. Bueno, caramba, te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Yendry, Yendry Velázquez, activista por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, ¿Algún mensaje, digamos, como conclusión? ¿Qué viene después de esta movilización? ¿Qué acciones nuevas piensan ustedes llevar a cabo? Bueno, vamos a seguir insistiendo ante el CNE, porque también el permitir el cambio de nombres forma parte de condiciones electorales, porque las personas LGBTIQ quieren votar y quieren ejercer su derecho a la participación política. Vamos a seguir insistiendo ante el CNE, pero también ante el Ministerio Público, para que se investiguen los asesinatos en contra de las personas por su orientación sexual y expresión de género. Al final, seguir acompañando a las personas que hoy están siendo víctimas de violencia. Hay que recordarles, la organización en la que yo estoy, el Observatorio de Violencia de la LGBTIQ, estamos ofreciendo acompañamiento legal y psicológico gratuito a cualquier persona de la LGBTIQ que hoy esté viviendo algún hecho violento o discriminador. Y a la población en general, yo creo que el llamado es al ejercicio de la empatía y el respeto. Al final, nadie es menos por ser heterosexual, homosexual o nada. Solo el respeto nos va a llevar a construir la sociedad que queremos, que es una sociedad de respeto, de igualdad, de inclusión, de una sociedad de paz. Y al final también hay que recordar una cosa, cuando se garantizan derechos humanos, así sea de un público muy específico, muy pequeño, eso es fortalecer el Estado de Derecho, es fortalecer la democracia, que al final nos hace más fuertes como sociedad. Bien, muchas gracias Yendry Velázquez, activista de la comunidad LGBTIQ+. Ya casi...